Oh, 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 oh Los papis, Manny la figura Me enteré que de mí están hablando Que soy el que controla Muchas mujeres llamando a todas cosas Menciona mi teléfono Con número desconocido Mira Manny no soy yo Ella es la que quiere conmigo Bailen, conmigo bailen, es que yo soy el que tiene el control de ese dedo, no es que yo tengo el poder Pa' que bailen, conmigo bailen, es que tú dices que tú tienes el control, ella se va conmigo y eso te causa dolor Estás muy dura, yo estoy consciente, esto motiva a los hombres a que se den el encuerpo por la calle, cualquiera tiene un accidente Yo no quiero nada contigo honestamente, pero puede que cambie de repente, oh yeah, de carácter un lente Y empecé de abajo y ahora tengo fama, y todas quieren dormir en mi cama, pero hay algunas en la pista, que no hay quien se le desista Y empecé de abajo y ahora tengo fama, y todas quieren dormir en mi cama, pero hay algunas en la pista, que no hay quien se le desista Bailen, conmigo bailen, es que yo soy el que tiene el control de ese dedo, no es que yo tengo el poder Pa' que bailen, conmigo bailen, es que tú dices que tú tienes el control, ella se va conmigo y eso te causa dolor Ella se va conmigo, porque tengo voltaje, tengo labia, mucho aguaje, y cuando la cobro el laico la mato, sin correrle maquillaje A ella le gusta que se lo haga lento, 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 y se risa cuando me pongo violento, y la muerdo con sentimiento Esos son los motivos, por los que ella me llama, porque parece que tú, tú la compraste yo en la cama De Miami, de Miami pa' la Habana, Manny la figura, Morielita con el Chico Manzana Dime si tú quieres gritar, dime si tú quieres chivas, que yo ando con el nacho, yo tengo lo que tú me pidas La disco se partió La disco se partió El chino La madrina Los dan el 23 Guau La madrina Los papis ¿Para qué bailes, papi? Dos, cuatro, tres Cuatro, cuatro, tres, tres ¡Canzaron, güey!